¿Cómo andan queridos amigos? De la provincia de Santiago del Estero y de parte de Santa Fe fueron castigadas por la inclemencia del tiempo y las inundaciones tuvieron que sacar a mucha gente de su rancho, tuvieron que abandonar sus casas y andan necesitando una mano, andan necesitando una gauchada. Como no se cobra entrada, aquel que quiera ayudarnos a tenderle una mano a esta gente que lo precisa, se va a acopiar alimentos no perecederos, materiales de limpieza, ropa, lo que se pueda juntar, acopiaremos ahí en mi pueblito en la fiesta, en el cumpleaños y de ahí llevaremos para distribuirlo a la gente que lo está necesitando. Decía alguna décima por ahí, tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino, cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar, que harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de amar. Ayudémonos, porque la solidaridad está pegándole un grito al pueblo para darle una mano a la gente que lo necesita. Se los espera el sábado que viene en Guardia Escolta para celebrar el cumpleaños mío y de mi hermano Darío. Abrazo grande, ayúdenme a ayudar a la gente como tiene que ser. De la paisanada el gaucho no lo hace el traje, sino lo que lleva adentro el gaucho viene de la gauchada. Seamos gauchos todo el pueblo porque hay gente que lo necesita. Se los espera, bendiciones. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón, lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos dijo el mosquito, aramos dijo el mosquito, al huey que rompe el cerrón. Aramos dijo el mosquito, aramos dijo el mosquito, al huey que rompe el cerrón. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Guarda con la guampa Guarda con la guampa, que agachate hermano Bueno, pero yo quiero escucharlo Dos altas ¿Alguno que hable por todo el grupo? Ahí lo tenía Ahí está, claro, lo más liviano, hablar Después cuando hay que planchar y lavar la ropa El más joven es el tipo, el más joven es él Así que A la carita, eh Patrona, lo tenemos bien cuidado Decirle que la amamos La amamos todos, yo más que nadie la amo Cristian viejo La memoria del Mario y el recuerdo De los altamiranos recibieron Un recordatorio hermoso El otro día de la Salamanca, acá en Santiago del Estero Y ahora vienen de La Rioja Y gracias por cumplirme el sueño de tenerlo en el patio de mi casa A los amigos se los saluda Decía mi viejo Y ahí estamos Y bueno, llegamos en el momento justo Cuando pasamos recién Una belleza que fue Ese regalo que te hizo tu mami Esa palabra de tu viejo Que son las del mío y las de todos nuestros padres Y acá estamos con los jóvenes Con los maestros Con los que la lucharon Con los amigos Tratando de darle forma a esto Y que no se pierda Y volver a estas raíces Que el señor conoce muy bien De la mesa larga Donde no había estrellas Las estrellas están en el cielo Un maestro que anduvo por todos los escenarios Igual que los muchachos Y compartir esto con los amigos Con la gente Que no se pierdan estas fiestas populares Y vos sabés que te apoyo en todo eso Milton Por lo buen tipo que sos Porque conocí a tu familia Porque al burro sabés que lo quiero mucho Sabés que es mi preferido Y bueno, queríamos estar acá Y darle fuerza a ese granito de arena Para que estas fiestas populares no se pierdan Entonces, por ahí sí La parte más pesada están ustedes Los jóvenes De ponerle el mayor tesón Y bueno, que los viejos acompañen Y canten Que es lo que sabe hacer Más vale Suelta Copla Sachera Lidio Reyes ¿Qué me deja para regalo el cumpleaños? Yo quería agradecerle a Antonio Carabajal De Charata Lucas Peche de Sachayo Y Martín Canciller Que también es de Charata Bueno, agradecerle a ellos Que tuvieron la voluntad De venir a compartir con vos A vos agradecerte por la invitación A los saltamiranos Que creo que me van a invitar A tocar un temita ahora Y bueno, para mí es un orgullo Estar con ellos Apuesto que con el querido Marito Éramos muy amigos Muy compinche Pero bueno Queda él Los saltamiranos Siempre van a estar presentes Gracias 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 Adentro Con la pollera Con el alma en un hilo Y yo te llevaré ¡Viva la patria de Lidio Viejo! Luego siguieron zamba Bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuetes Y serpentinas y serpentinas del carnaval Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval De soles de ceniz Enharinados no vio pasar Y en Anca de Misaino Luego a mi rancho fuimos a dar En Anca deac En Berint轟 Y en Anca de Misaino Desde Como el carlequen Y en Anca de Misaino ¡Gracias, Loco! Bueno, acá estamos en el tema de la cocina. Estamos renegando porque se olvidaron la... ¿Qué es lo que estamos por cocinar, compañero, acá? Estamos por hacer un chupincito armado. ¿Un chupín? Pero no es de los pantalones esos de los vloggers. No, no, no. ¿Qué habrá existido primero? ¿Esta comida o los pantalones? Yo calculo que la comida. La comida primero. Che, no, estamos haciendo el armadito, ¿viste? Yo ya traje algunos medios ya... ¿Este es un armado? Este es un armado. ¿Y este es desarmado ya? Acá ya estamos. Sacamos la... Bien el... ¿Cómo es? La chusa esta que tiene en los costados. ¿Y esto con qué se lo pesca? Esto se lo pesca... Con espinel. ¿Viste? Es un pescado que cuando es la temporada sale... Sale mucho. ¿Viste? El chupincito vendría a ser como... Como un guiso, como un estofado o algo de eso. Viene a ser casi como un estofado. Sino que... Se prepara todo en frío, ¿viste? O sea, vos vas... Vas poniendo la... Las camadas, digamos... De pescado, papa y la verdura. Y se hace todo en frío. La cocina del Joe, no esta es la cocina de Alma Gaucha. Ahora ya, pa' otro lado. Anote, señora, anote. Después la dejan contentos los maridos. Van al... Si no tienen para... Para conseguir esos pescados, ir a pescar, consigan. O me encargan a mí, yo les llevo a donde sea. Cebolla. Ahora le lo pone al desarmado. Desarmadito. Armado o desarmado. El río no es mucho de la junta esta, ¿no? Como decíamos recién de... De la junta de comer pescado, de comer un asadito, de guitarrear, de los chamamés, de las chamarritas, eso no. Bueno, por supuesto. Nosotros el pescado, que más que nada el sábalo y el armado son los pescados más, este... ¿Cómo te podría decir yo? Los más baratos del río, los más... El río te... Cualquier que quiera comerse un asad, lo puede... Te lo regalan, te lo consiguen. Y acá le remamos sal y papa ahora. No me voy a perder ni uno, porque después me voy a... Dejar contenta a la gente de mi pavo cuando lleve para allá. Nosotros nos apartamos y lo dejamos a esta gente cocinando. ¿Qué le agregamos a Caminero ya? Bueno, ya casi que lo tenemos listo. Ya casi que está la papa ya para... Cuando está la papa ya está el pescado. Tiene ajo, tomate... Tomate, papa... Porque pidió la tribuna y el hombre que ha cocinado, le agregamos al pescado el vino Galeano Luna. Nah, hasta la comidita, verá. ¿Qué vino usamos para la comida? Para que salga más sabroso. Galeano Luna. Vamos nomás, si querés. Y acá este hombre, usted que está preparando los... No, yo no, nada. El muchacho está cocinando. Este es manduvé frito. ¿Manduvé? Manduvé frito. Este es manduvé frito, ¿eh? ¿Y así nomás? ¿Con un poco de sal y adentro? No, no, y ahora le echamos un poco de salmuera y a disfrutar el pescado frito. ¿Qué lo tiró? Pero qué gente completa que son estos, che. ¿Y en la casa siempre cocinan ustedes o...? Y la mayoría de las veces sí, sí, casi siempre. Pero yo con semejante músculo así, ¿sabés qué grito le pego a mi señora? Cociná y hacerme postre y le exijo el postre también. Viste que Gerardo te contó cómo se hacía. Don Ares Cardoso, nuestro juglar entrerriano, le escribe al chupín, a la llamorita del chupín y cuenta los pasos que uno tiene que desarrollar para hacer el chupín. A ver si te gusta. Me fui para la Juanita, donde se pesca el dorado, y encontré la chamarrita, sacando el cuero un arma. Luchá con la Montielera, le dije en tono burlón, yo me la hacía churrasquera y no con un cascarón. La chamarrita me dijo que esa vez de este trajín, cerra el pico y aprende cómo se hacía un buen chupín. En una negra y tres patas, todo en frío preparás, con rebanadas de papas y posta con mucha sal. El fuego, el fuego sin apurar, en cuantito hecha el hervor. Un vaso de tinto hecha y amacala con amor. Ya listo a cada bocao, un traguito le has de echar, porque el pescao necesita mucha agua para navegar. Chagracia ni a chamarrita, le dije al ponerle fin, se la pasé a los puebleros por si gustan del chupín. Una particularidad que tiene el chupín se debe hacer con muy poco fuego, despacito, para que no se pegue, se va manejando. Y después, no sé si te diste cuenta, recién sacaron la olla a los vagones y la zarandearon a la olla para que eso gire. Porque no se puede meter un cucharón o una cuchara o una espumadera para moverlo, porque lo rompe el pescado. El pescado se cocina muy fácil y se queda muy tierno enseguida. Entonces, para que no se rompa, se zarandea, digamos, se mueve para los costados, entonces gira eso adentro y hace que se vaya cambiando de lugar y no se vaya pegando. Pero anda bien para lo teórico, ¿eh? Y lo práctico alguna vez. No, no, por supuesto. Gerardo ponía hoy el pescado, ¿te diste cuenta? Se pone primero. Nosotros lo hicimos hoy en un disco. El disco es más fácil para nosotros hacer en un disco. El casé es más complicado, capaz no. Claro, el casé es más complicado. Era la olla de tres patas, como dice la canción. Se complica un poquito más, ¿por qué? Porque ahí tenés que hacer varias capas para arriba. Acá hicimos una capa autónoma, porque es ancha el sartén. En la olla va para arriba la capa porque la olla es más chica, entonces más angosta, digamos, y va para arriba. Entonces abajo tenés que poner los pedazos que tienen más huesito. Entonces el huesito hace que no se peguen en el fondo de la olla y con eso logra moverlo, que gire también cuando lo mueve, gira todo y va alargando el juguito. Eso dentro de 20 minutos, media hora, el juguito ya sube arriba, tapa todo el pescado y la verdura y se cocina todo en un solo hervor así. Muy, muy rico el pescado. Se cocina, si vos lo ponías a fuego normal, en 20 minutos te ha hecho. O sea que esto te demora un poquito más porque igual tenés que cocinar la papa, las verduras, que son las que más cuesta. Y te lleva más de una hora, una hora y un poquito, pero llevándolo despacito porque se va haciendo todo muy despacio. ¿Y cuál es el último pescado que es el que tarda más en cocinarse? Y no sé, no, no, el pescado es una comida que se hace rápido. El delfín, eh, pancita. ¡Vamos, pines, pines, pines! Y lo dijo serio, y lo dijo serio. ¿Y las empanadas de qué bichos son? Las empanadas son por lo general de sábaro, dorado o boga. También pueden ser de taray, ¿viste? ¿Y estas están caseras por ustedes nomás? Sí, no son caseras, no, nosotros somos, bueno, vos ya sabés que somos especialistas en todo lo que es pescado, así que... O sea, acomodamos la mesa, después sacamos los instrumentos, o primero se come y después se canta, ¿cómo es el asunto? Y para cantar, capaz que con la bolsa llena canta más contento. Ah, sí. Bolsa llena no se dobla y la vacía no se para, así que tiene que estar más o menos, que la van a llenar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la sobremesa, escuchen el privilegio que tiene Alma Gaucha para llegar y compartir con el río a las espaldas, con la gente que está sacando el pescado para poder sustentar la vida de la familia. Y nosotros, hablando, contando historias alrededor de la mesa, trayendo anécdotas pasadas. Ya estuvimos con ellos, son amigos de la familia de Alma Gaucha, estuvieron en el festival pasado y creo que van a estar en el festival también del 8, 9 y 10 de diciembre, pero que en un solo día lo mantienen que estar. Los del Gualdecián, diamante, cuando suena una chamarra, tiene que saltar el nombre de ellos. Escuchen, un poquitito. Salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Salud! Yo soy cantor el trerrianos, de vieja sepa hastażwez. Yo soy la raíz del agua, del canto de hoy y de ayer. Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver, Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez Mi chamarrita es bandera, corajuda y federal Si la mano es entrerriana, seguro no hay otra igual Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez Mi canto ya se despide, pero nunca morirá El octavo macho entrerriano va a volver a levantar Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez Bueno, ese es para probar nomás, ese es para probar Mirá el cocinero Esto lo genera Galeano Luna Y el otro que está al lado Mirá el cocinero, pero como un músico de buen cocinero Y ahora ya dejamos la sobremesa ¿Y de postre hay algo con pescado también? Más tarde puede ser una muy buena merienda ¿Es verdad que cuando uno come pescado al rato le agarra hambre medio enseguida? Sí, dicen así Depende de cómo lo bajé también Lo bajás medio rápido Si lo bajás con Galeano Luna, hace buen efecto Vamos, Galeano Luna, viejo, nomás Bueno, ¿cuántos años ya con la música? Mirá, para mí no me da vergüenza decir la edad Porque de los años que tenemos el grupo Porque van a pensar que somos muy viejos Pero en realidad 35 años prácticamente Ah, si son viejos No, verá, muy chiquitos, no flacos, 7 años, 8 No, son más o menos Sí, 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 sí Tenemos 44, 45 Ah, sí Sí, sí De músico Qué barro, leche Y siempre fuimos innovando Buscándole distintos matices Distintos sonidos a nuestra música Para enriquecerla Para tratar de acercar a la juventud Hasta nuestra música Que se identifiquen con la música de los de Bursang Que creo que en gran parte lo hemos logrado Porque tenemos un público que nos sigue Que es muy chico De muy pocos años también Tenemos distintos años Un chico, grande, mediano, viejo Que realmente se identifica con nuestra música Y nos sigue Y bueno, que nos ha permitido estar vigente Y estar tantos años en esto Ya son 16 discos Y bueno, los de Bursang seguimos Haciendo actuaciones Grabando Actuando Y bueno, muy contento Y con muchas ganas de seguir haciendo Muchos más Hay un tema Que yo lo conté en el programa anterior Creo que un año y algo Por ahí que anduvimos por acá Que íbamos viajando Creo que a General Conés A Río Negro Y el director del programa La Garza Se le dio por poner el CD De los Bursang En el viaje Y no va que se tranca el CD Bueno, lo de Bursang Los primeros 100 kilómetros Ay, va contento Yo quiero tener un rancho Bien Entre Rianos Ya, después Ni rancho Ni carpa Ni casa Ni nada Le quería prender fuego Pero se me había pegado El tema ese ¿Qué pasó? ¿Gustaba mucho el productor? No sé Pero tuvimos que cambiar la camioneta Por eso nomás Porque se había trancado el CD Ahora sí Eso Quiero tener un rancho Bien entre Rianos A vivir con mi amada Madre y hermano Quiero tener un rancho Que sea sencillo Por las puertas bien grandes De tierra y piso Quiero tener un rancho Conquista el río Para que me visiten Amigos míos Para que me visiten Amigos míos Eso ¡Vamos a la guarda! ¡Vamos a la guarda! ¡Vamos a la guarda! ¡Vamos a la guarda! ¡Vamos a la gaucha! Quiero tener un rancho De techo de paja El que venga y no cante Solo se vaya Quiero tener un rancho Torral de ovejas Pa' que coman los pobres Pa' que coman los pobres Y no haya quejas Quiero tener un rancho Conquista el río Para que me visiten Para que me visiten Amigos míos Para que me visiten Amigos míos Quiero tener un rancho Pa' hacer reuniones Y que estén encendidos Siempre fogones Quiero tener un rancho Perro y caballos Y que haya un corralito Pa' riñe gallos Quiero tener un rancho Con vista del río Para que me visiten Amigos míos Para que me visiten Amigos míos Eso Y vos también Quiero tener un rancho Un momento Que me visiten Amigos cuando estoy llorando Un verano en Entre Ríos Es vivir cerca de la diversión Cerca de la naturaleza Y de los colores del carnaval Un verano juntos Y cerca tuyo Gobierno de Entre Ríos Cierre de Montisol Un verano El CLI